Disfruta de los Oscar 2023 en vivo desde cualquier parte del mundo. Véalo en vivo por internet aquí. La entrega de premios Oscar en su edición número 95, uno de los eventos más esperados por la industria del séptimo arte cada año, ya perfila desde ahora a los posibles protagonistas de la noche, esto por el número de nominaciones. Este domingo 12 de marzo, el Dolby Tree de la Ciudad de los Ángeles abrirá sus puertas para celebrar las mejores producciones de cinematográficas, por supuesto producidas entre enero de 2022 y diciembre del 2023. Durante la ceremonia se entregarán los premios de la Academia, popularmente conocidos como los Oscar, en 23 categorías. Será televisado en Estados Unidos a través del canal ABC, producida por Glyn Weiss y Ricky Kirchner, con Weiss también como director y conducida por tercera ocasión por el comediante Jimmy Kimmel. La transmisión del evento para Latinoamérica iniciará a las 5 p.m. en México, Honduras, El Salvador y Guatemala, a las 6 p.m. en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá, a las 7 p.m. en Chile, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana, a las 8 p.m. en Argentina, Venezuela, Paraguay, Uruguay y Brasil, a las 12 a.m. del lunes 13 de marzo en España. Como casi todos los años, el evento se transmitirá a través del canal TNT. Los países latinos podrán seguir la entrega de premios por esta vía si cuentan con un sistema de televisión por cable con ese canal. Incluso podrán ver la alfombra roja dos horas antes de arrancar el evento. Por otra parte, el servicio de streaming de HBO Max también ofrecerá la transmisión en vivo para sus clientes. Ahora sí, te invitamos a ver en vivo los Oscar 2023. Te dejamos el link directo en la descripción de este video y en el primer comentario.